La semana pasada la directora gerente de la FMI visitó Chile y en uno de sus discursos, Christine Lagarde enfatizó que como sociedad debemos encontrar fórmulas para medir un poco más lo intangible como la felicidad o el bienestar. Algo que un lejano país asiático ya está haciendo. Estamos hablando de Bután y su felicidad nacional bruta en vez de producto interno bruto. Un economista chileno, socio de Monita Cruzati Claro, estuvo en Bután y hoy conversaremos con él. Bienvenido Eugenio Claro, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias por invitar. A ver Bután, ¿de qué se trata esta felicidad nacional bruta y cuál es la diferencia con cómo nosotros acá en Occidente medimos nuestro producto interno bruto? Mira, el cuento que inventaron ellos, porque es un invento del rey anterior al actual, que definió medirse por un sentido distinto, tiene bastante de eso también, de cuento, digamos. Porque claro, es muy difícil y muy subjetivo medir la felicidad y medir cómo está pasando el pueblo. Pero tienen una ventaja ellos que son pocos habitantes, son 700.000 habitantes en total. El país es muy montañoso, extremadamente difícil de comunicarse, porque los caminos son muy sinuosos. Es como un constante camino a farillones, digamos, pero mejor estado, obviamente. Y en fin, no es un país fácil para vivir, pero tiene una cierta particularidad que no hay tantas diferencias sociales. Existe un rey de hace no muchos años, 110 años o algo así, y el rey venía también del pueblo. Así que son todos similares en términos de origen. Son muy espirituales también. Muy espirituales. Y eso debe ser un elemento bastante clave para poder ser lo que son, digamos. Exacto, son budistas, en su gran mayoría sí que aspiran otras cosas que los occidentales normales aspiramos. Y tienen una diferencia social, ya yo decía, bastante pequeña, entre el más rico y el más pobre, por decirlo. Por lo tanto, es un país, yo diría, bastante socialista en ese sentido, pero en forma natural. ¿Y esto es, podría ser eventualmente, cree usted, replicable en otras partes del mundo de alguna manera? Es más difícil porque, claro, se producen de forma natural diferencias que simplemente el Estado tendría que tener de respaldo. En este caso, el Estado de Bután, que es un país relativamente pobre, ¿no?, con respecto al mundo, en PGB, tiene una gran riqueza que es la energía eléctrica. Que es, bueno, el Himalaya, el agua que se convierte en energía y se vende a la India. ¿Esa es su riqueza económica? ¿Ese es su principal negocio, de alguna manera? Su principal negocio, exactamente. ¿Eso es lo que estamos viendo acá? Claro, lo que estamos viendo acá. ¿Esto es una foto que usted tomó? Esta es una foto que tomé, que es el GEDU College of Business. Esa es la escuela de negocios de allá. Allá hay que recordar, ahí hablan inglés y butanés, inglés en todos los colegios. Los colegios son públicos y todos van muy bien vestidos, con buenos profesores. En fin, es una educación que es similar para todo el pueblo y bastante buena. Y, bueno, tienen universidades y escuelas de negocios. Esta escuela de negocios, allá podemos ver el Himalaya en una esquina, ¿no es cierto? Esto es un mural que está en esta escuela de negocios. Es un mural que es en la entrada de la escuela. Ajá. Y el... Acá está el Himalaya. El Himalaya con su agua que cae ahí. Claro. Luego se ponen unos tubos que pasan por debajo de los templos, ¿no es cierto? Y esos tubos van por todos lados hasta llegar a una central, que en este caso es una central hidroeléctrica. Y finalmente, si nos mueve un poco, se llega a la torre de alta tensión. Que es la que produce la electricidad, la energía. Se vende a la energía, se transmite hasta la India, esta torre. Y, efectivamente, hay torres. Cuando uno va, nosotros bajamos hacia la India. Y, efectivamente, son unas torres enormes, con unos... Muy linda la cadencia, ¿no es cierto? Del cable, porque son unos... Estamos en las montañas. Entonces, tienen que ir de un lado al otro. Y pasar muy largo. Y son torres grandes para poder transportar. Son 10.000 megas. Y esos son, finalmente, los ingresos de Bután. Esta electricidad, esta energía... Esos son los principales ingresos de Bután. Ellos son muy verdes, son muy limpios. Siempre están preocupados de tener limpieza en las calles, limpieza en los senderos, limpieza en todos lados. Ellos, bueno, tienen ciertas prohibiciones, como por ejemplo el cigarrillo está prohibido. Yo quería preguntar, usted habla mucho de la cierta igualdad, ¿no es cierto?, que hay en Bután. Pero, ¿hay libertad? Hay libertad, por supuesto, hay democracia. El rey anterior al actual abdicó en función de su hijo, que tiene hoy día 30 y muchos años. Y el rey que abdicó hoy día tiene 57, por ahí. Así que, muchas gracias, ¿no es cierto?, de abdicar del poder. Y antes de abdicar, hizo democracia. Hay un régimen parlamentario que se escoge el primer ministro y ellos forman el gobierno. Entonces, existe un poder bastante en la sociedad dividido. Y tienen libertad para moverse, libertad para ir a la India a trabajar, ahí no necesitan seguir a pasaporte. En fin, para moverse. Pero, bueno, son bastante pobres, digamos, en el sentido, no tienen grandes riquezas. Entonces, hablan inglés, sí, entonces algunos van a Inglaterra a estudiar. ¿Tienen conectividad? Tienen conectividad, tienen, bueno, estuvimos en hoteles ahí en todos lados. En el aeropuerto, cuando uno llega, es un Wi-Fi mejor que cualquier aeropuerto del mundo, digamos. Así que, algunas prohibiciones, como decía yo, el cigarrillo, algún grado, el alcohol tiene alto impuesto. En fin, y claro, no se ven tiendas abarrotadas de televisores. Claro. Se ven otro tipo de tiendas más. El consumo es distinto. El consumo es diferente. Quizás hacen énfasis en otras cosas más que en esta carrera de conseguir un mejor que el vecino, algo mejor que el vecino, ¿no? Claro. Entonces, claro, como son religiosos de esa forma, no vemos lo mismo que los occidentales. Y pueden ser, quizás, más felices no teniendo el plasma más grande, en fin, esas cosas. La felicidad de ellos va por otro lado, digamos. Va por otro lado. Y eso, finalmente, es una mentalidad y también, bueno, como decíamos, es una espiritualidad. Por lo tanto, eventualmente puede ser difícil, en ese sentido, de replicar, a menos de que haya una política o algo a largo plazo en Occidente. Es difícil de replicar. Primero, porque son 700.000. Entonces, las políticas públicas se pueden focalizar muy bien y ir a los lugares específicamente. Las casas, por ejemplo, no vimos pobreza de casas. Solamente las únicas casas pobres o, más bien, media aguas o, como decirlo así, son de indios, digamos, que vienen a trabajar a Bután. En Bután tienen un boom económico en este momento, producto de la venta de electricidad. Y están construyendo mucho en la capital. Así que hay muchos trabajadores que vienen de la India a trabajar por este tiempo a la mente. ¿Y quiénes son los que hacen estas inversiones? ¿Son empresarios de Bután? Sí, empresarios de Bután ese. Por lo tanto, sí hay clases sociales. Hay clases sociales, pero no es tanta la diferencia entre uno y otro. Es más equitativo. Es un poco más equitativo. Y, por ejemplo, el rey no vive en un palacio, eso que uno pensaría, ¿no? Sino que más bien en una gran casona, en fin, en una cosa, claro, que uno lo puede llamar palacio, pero no es un palacio tradicional, digamos. No es un lujoso. No, no es lujoso, para nada. Él anda, por ejemplo, en un Toyota Prado, digamos, no anda en un Rolls Royce o no sé qué cosa, ¿no? Pero, en fin, no... Por lo tanto, esta mentalidad se va permeando desde arriba hacia abajo. O sea, ¿es algo transversal en la sociedad? Es algo transversal. Se visten todos muy similar. Hay obligaciones, así como aquí todos tenemos corbatas. Allá todos se visten con la tenida butanesa, que se llama Go para los hombres, que es como una bata más sofisticada, sí, pero como una bata. Si tienen Internet, si tienen buena conectividad también y todo, ¿qué tanta influencia tienen desde Occidente para que eventualmente esto vaya alguna vez a cambiar o no cambiar? Bueno, la impresión que me dejó a mí es que esto va a ir cambiando. Porque, claro, la Internet, los mismos turistas, ellos han escogido también una estrategia de desarrollo del turismo bien especial. No aceptan turistas pobres, digamos. Solo aceptan turistas que gasten, no sé, creyendo, más de 100 dólares al día. En fin, entonces los han restringido mucho el turismo, mucho en el sentido económico, porque quieren que los turistas que vengan dejen mucho dinero y sean muy educados para que acepten también la cultura de ellos y no anden votando las cosas en la calle, en fin. Entonces, han tenido esa estrategia. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, para algunos, podría ser un país también bastante proteccionista. Es proteccionista, sí. Desde ese punto de vista, sí, por supuesto, proteccionista de su cultura, muy proteccionista en la televisión que uno ve en los hoteles, que está toda la televisión normal, pero también la televisión butanesa. Siempre están dando danzas butanesas, cantantes butaneses, todo. La cultura, transmitiendo cultura a través de la televisión. Transmitiendo cultura a través de la televisión. Y con nosotros nos tocó visitar distintas partes a través del Himalaya y con butaneses que eran los portadores, ¿no? Que eran muchos, los que daban comida, en fin, los que hacían todo tipo de servicios. Ellos, en su vida normal, oyen música butanesa y bailan butanesa. Es decir, es muy popular la cultura butanesa. No andan oyendo, no sé, los Rolling Stones, digamos. Claro. Eugenio, usted es economista, se dedicaba siempre al mundo financiero. Pero, ¿llegó de alguna manera cambiado de debutante? Bueno, es difícil cambiarse en 15 días, ¿no? Sí. Pero ayuda a ver que la vida no es solo juntar PGB, ¿no? Riquezas, en fin, sino que también estoy de acuerdo con Christine Lagarde de que haya una medición adicional de esta felicidad. Uno entiende que realmente... O de bienestar, al menos. De este bienestar. O mejor, calidad de vida. Calidad de vida. Por ejemplo, en Chile, no sé quizás cómo medir los problemas de la mente. Los psiquiatras están todos llenos de trabajo. Los psicólogos llenos de trabajo. En fin, la vida quizás está muy pesada. Muy... La carga que llevan. Y a pesar que los chilenos ya tienen su sistema económico funcionando en forma relativamente buena. Pero quizás por el lado de la felicidad o el bienestar no lo tienen. Claro. Entonces, es una forma de medir. Que yo creo que habría que enfatizar, sobre todo para el futuro, que los pueblos en general van a tener las necesidades básicas cubiertas. Y quizás ya vayan a ir buscando otras cosas de la sociedad, como la cultura, que es muy importante. El esparcimiento. En fin, todo tipo de... Disfrutar al final. Disfrutar de lo que se tiene y no anhelar tanto. Y no anhelar tanto. Disfrutar de lo que se tiene y por último el tiempo que uno tiene disponible libre. Disfrutarlo con algo sencillo. Eugenio, muchas gracias por esta conversación un poco distinta a la que siempre tenemos. Un poco distinta a la que siempre tenemos acá. Pero no por eso menos importante. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Con esta entrevista y esta conversación, más bien, terminamos este nuevo día en Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir juntos a CNN Chile.